Mi gente, hoy les traigo noticias emocionantes del mundo de la innovación automotriz. Ford, una marca conocida por su icónico Mustang, ha logrado avances significativos en el diseño de su modelo 2024, al aprovechar el poder de una tecnología innovadora, el túnel de viento con cinta de correr. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver una cinta de correr con la aerodinámica? Pues abróchate el cinturón porque estoy a punto de llevarte de viaje por una parte del fascinante mundo de la ingeniería automotriz. Verás, el equipo de ingenieros y diseñadores de Ford pasó incontables horas dentro de la última generación de túneles de viento, ampliando los límites de la eficiencia aerodinámica. Pero no se detuvieron en simular el movimiento del aire sobre el auto, fueron un paso más allá. Con la ayuda de su túnel de viento de carretera rodante de última generación, pudieron recrear la sensación de la carretera moviéndose debajo del Mustang 2024. Esta notable tecnología puede simular velocidades de hasta 200 millas por hora y generar suficiente flujo de aire para llenar un dirigible K-Class en solo 5 segundos. Impresionante, ¿no? Pero no se trata solo de impresionarnos con proezas teóricas. El verdadero objetivo aquí es llevar la realidad de la carretera al laboratorio, lo que permite a los ingenieros y diseñadores realizar pruebas internas más precisas y extensas. Al probar el Mustang mientras las ruedas y los neumáticos están en movimiento, pueden ajustar la aerodinámica para el rendimiento tanto en la carretera como en la pista. John Tuff, supervisor de ingeniería del túnel de viento de Ford, lo resume a la perfección. Cuanto más nos acercamos a la realidad en el laboratorio, mejor y más rápido podremos crear vehículos más eficientes energéticamente, con una gran estabilidad en la carretera y en la pista. Entonces, ¿cómo funciona este túnel de viento de cinta de correr? Bueno, cada rueda del Mustang tiene su propio cinturón, replicando el arrastre del mundo real que se experimente en la carretera. Y si se necesitan velocidades más altas, el automóvil se puede colocar en una cinta de correr más grande de una sola correa. Esta configuración permite obtener datos más precisos sobre la resistencia aerodinámica y la carga aerodinámica, lo cual es crucial para los vehículos listos para la pista como el Mustang Dark Horse, que necesitan equilibrar tanto la resistencia aerodinámica como la carga aerodinámica. Hablando del Mustang Dark Horse, es el ejemplo perfecto de cómo esta nueva prueba en el túnel de viento ha influido en el diseño del Mustang 2024. El extenso trabajo en el túnel de viento condujo a la implementación de una aleta Journey, un alerón, divisor de aire inferior y ruedas únicas. Todo destinado a mejorar su rendimiento dentro y fuera de la pista. Con aproximadamente 250 horas en el túnel de viento, el resultado es el Mustang 5.0 litros con mayor capacidad de pista y calle hasta la fecha. Pero no son solo los vehículos de alto rendimiento los que se benefician de esta tecnología. Incluso los vehículos regulares, especialmente los eléctricos, se benefician de la baja resistencia para mejorar la eficiencia y el alcance. Las pruebas en el túnel de viento también ayudan a los ingenieros a abordar otro factor importante, la aeroacústica. Con los motores eléctricos funcionando silenciosamente, el ruido del viento se vuelve más perceptible. Al simular las condiciones de la carretera abierta en el túnel de viento, los ingenieros pueden abordar y reducir el ruido del viento, lo que garantiza una conducción suave y silenciosa. En general, la utilización de la tecnología del túnel de viento de carretera rodante representa un avance significativo en el diseño y el desarrollo del Mustang 2024, lo que permite a Ford lograr un rendimiento aerodinámico excepcional y mejorar aún más la experiencia de conducción para los entusiastas del Mustang. Si te gustó el video, regálanos un like para que YouTube pueda mostrar este video a más personas. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete porque vienen videos más interesantes. Hasta la próxima.